Hoy en la mañana sufrió un accidente, como bien decías vos, con nuestro empleado, Fernando Riveri, haciendo un trabajo ahí de mantenimiento en la zona de línea rural, en un campo acá cercano a la localidad. Y bueno, por suerte, dentro de las probabilidades que pudo haber cuando surge un accidente, fue con mucha suerte, porque el empleado está bien. Yo hace un rato acabo de venir del hospital, pero estuve charlando hoy con él. Solamente tuvo unas quemaduras en las manos, que es donde le ingresó la corriente eléctrica. Pero nada más que eso, fue un gran susto y hoy él está en perfectas condiciones, porque toda la parte cardiológica, neurológica no tuvo ninguna secuela, más que las quemaduras en las manos y una parte en una pierna. Pero él se encuentra, gracias a Dios, muy bien. Ignacio, ¿esto a qué se debe? ¿Un error? Sí, es una circunstancia del trabajo que por ahí no se previó. Y bueno, que pasó eso por el tema del trabajo que se estaba haciendo. No, pero estaba con todos los elementos de seguridad, con arnés, trabajando en la barquilla, tenía los guantes, tenía el casco. Un segundo ahí que, de algo que no se nos previó, y bueno, que sufrió eso. Las consecuencias pueden ser mucho más graves, pero por suerte ha terminado con un accidente leve, porque solamente son quemaduras en las manos nada más. ¿Son líneas de alta tensión? De media tensión. ¿De media tensión? ¿De 13.000? Sí, de 13.200, claro. 13.200. O sea... Sí, en un lugar de una línea monofágica, en realidad no es menos, pero si es la línea de media tensión monofágica. Y estaban trabajando en el campo, ¿no? Claro, estaban haciendo una tarea de mantenimiento en el campo, con otro empleado. Bueno, Fernando se estaba subiendo en la barquilla, y la otra persona de abajo guiando la grúa, y a eso, a las nueve y media de la mañana, a diez menos cuarto, no me acuerdo exactamente, y bueno, Fernando se da cuenta enseguida de lo que estaba pasando. Como que siempre estuvo consciente, lúcido, y le dijo, le alcanzo a avisar al otro compañero que lo baje. Y ahí llamaron rápidamente a los bomberos, los bomberos acudieron rápidamente, y lo llamaron al hospital, le hicieron todos los análisis preliminarios, y bueno, quedaron observaciones en el hospital, pero a él están, yo vengo ahí a Sonolta, están en muy buenas condiciones, más allá de las quemaduras propias de la corriente en las manos, pero se van y cicatizando, se están curando, pero no tiene otra secuela. ¿Habitualmente trabajan de esa manera? O sea que esto fue algo... Sí, son trabajos habituales, son de los trabajos habituales. Bueno, siempre hay algún imprevisto, le he hecho como una especie de arco, ahí en la parte de línea, y bueno, se descargó en la mano, en una de las manos del cuerpo de él. Pero en ningún momento se cayó de la barquilla, ni nada por el estilo. El ser una persona joven, eso también lo ayuda, ¿no? Sí, seguramente, seguramente, pero estaba con todos los elementos de seguridad, estaba en la barquilla, no sé, si hubiese transportado trabajando en la escalera, a lo mejor ahí hubiese salido despedidos, hubiese caído, y ahí sí, hubiese sido otra historia, pero como hace ya tiempo, se trabajan solamente en las barquillas, en las grúas, entonces no hay problema por eso. Pero sí tenía casco, y bueno, seguramente toda la campera, todos esos elementos, que seguramente han ayudado para hacer un poco más de aislación en el tema de la corriente. Tiene ahora unos días de recuperación. Y sí, ahora habrá que avalar las quemaduras, como si el tratamiento, pero es eso solamente. Bueno, tiene un dolor en la muñeca, pero tiene una placa, no tiene ninguna fisura, ni quebradura, ni nada. Así que es atender el tema de las quemaduras en las manos y en la pierna. Yo vengo del hospital desde hace un rato a estar con él, y está bien, han hecho controles de carrería, con electro, análisis, y por ahora nada más que las quemaduras, por suerte. Gracias.